alumna que escribe en la silla rota el querido César Gutiérrez Priego. Así como estoy orgulloso de tus aportaciones, Sensei, quiero decir que es un honor, un orgullo tener en las filas de los amigos, de los compañeros, de los expertos, a mi querido César Gutiérrez Priego, que ha desmentido. Yo creo que estás en una de las semanas más ocupadas mediáticamente hablando, César, desmintiendo barbaridades. Primero desmentiste este video que circulaba de supuestos militares robándole a civiles lo que llevaban a ciudadanos, lo que llevaban a donar a Acapulco, resultó ser, sí, un caso de militares que deben de ser llevados ante la justicia, pero de aguascalientes y de otro tema que nada tiene que ver, como lo planteaban en redes sociales los golpeadores, los buitres, los sopilotes. Y después tratar de explicar por qué y cómo funcionan los planes de la Marina, de la Guardia y del Ejército. Mi querido César, bien dices en tu columna, la tragedia ha convertido en rapiña. Y bueno, pues estos no dejan de mentir, difamar, tergiversar, calumniar por conseguir un beneficio político personal. Y lo mismo hablamos de políticos profesionales que comunicadores y supuestos periodistas, César. Así es, Vicente. Mira, yo trataré de no utilizar un lenguaje soez y vulgar como el que acaba de utilizar mi compañero, porque después mi madre me regaña y me dice que tanto estudiar para terminar diciendo una sarta de groserías acompañado de buen Ramiro Padilla. Yo te ayudo, no te preocupes, ya me está Lilia reclamando, bien grosero. No, y eso que no, dije que chinguen a su madre los carroñeros corruptos, chayoteros y sopilotes. Perdón, es que como tú andas muy propio hoy, déjame entrarle entonces a mí, César. Que básicamente, y no que sea yo tu traductor, ni tu portavoz, ni tu vocero, pero me imagino que fue lo que les quisiste decir con la elegante columna que escribiste. Sí, pero por supuesto, porque la verdad es que no tiene madre el que traten de lucrar con la tragedia. Yo puedo entender, y como yo lo he dicho abiertamente, qué bueno que muchos medios de comunicación no tradicionales también se dieron la oportunidad de ir a Acapulco y le explican a la gente realmente qué está sucediendo. El día de ayer, por ejemplo, vi un reportaje que hizo Amir, de los reporteros, en donde dice, señor presidente, desafortunadamente no hay el 90% de reconexión de lucen en Acapulco. Y hoy en la mañana vimos cómo se fue, le dice al presidente, señor presidente, apenas vamos en el 75% y explica el por qué. Yo eso lo veo como áreas de oportunidad importantes, porque la intención del gobierno es que toda la gente que está en Guerrero y en específico, los que están en el municipio de Acapulco y municipios aledaños, reciban la más rápida y pronta ayuda que pueda haber por parte, pues obviamente, de las fuerzas federales, del gobierno estatal, de los gobiernos municipales. Y para eso se activó el plan DN3, el plan Marina, el plan GNA, de la Guardia Nacional. Y cuál es la intención siempre? Pues por supuesto que nuestros hermanos que están en tragedia, pues puedan recibir de forma oportuna los apoyos y que como sociedad civil también se vale que apoyemos, que tratemos de hacer las cosas de forma correcta. Lo que pasa es que está polarizado el ambiente y que todo mundo sigue pensando en cuestiones de carácter político electoral, pues que terminan utilizando todas estas falsedades para tratar de crear una idea de que el gobierno no está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que no lo está haciendo de forma óptima, que no lo está haciendo en el momento que tiene que ser. Leía yo un comentario en el chat donde me decía que no era la primera vez que había un huracán en categoría nivel 5 en México. Y a lo mejor ya lo que tendría que haber aclarado es que es la primera vez que que pega directamente en costas del Pacífico Mexicano, que sería lo correcto. ¿Por qué? Porque el mismo Centro Nacional de Huracanes que se encuentra en Miami, que es el que le corresponde monitorear todos estos fenómenos en América del Norte, llámese desde Costa Rica hasta Canadá, estando México y Estados Unidos, monitoreó que era la primera vez que un huracán categoría nivel 5 entraba de forma directa a una playa en el Pacífico Mexicano. Para que entendamos la magnitud de lo que sucedió del desastre, de cómo fue que pasó, pues es ahora el trabajo de reconstrucción y de apoyo que se está llevando a cabo. Entendiendo también, y yo sin querer hacer comentarios porque no soy experto en ese tema, no soy meteorólogo, entendiendo que no se pudo haber previsto, porque hay personas que dicen, es que el gobierno sí supo, sí supo cuándo, dos horas antes, ocho horas antes, o sea, incluso eso ha sido parte de la discusión que ha habido entre algunos supuestos líderes de opinión y algunos periodistas que aunque no están de acuerdo con este gobierno, pero que son serios, les han hecho ver que no era así. Pues creo que al ser carroñeros para tratar de lucrar con la tragedia no le corresponde a nadie y no se vale que no tengan madre cualquiera de las personas que quieran hacerlo, llámese del partido que sea. Creo que es momento de sumar, creo que es momento de ser muy claros, de reconocer a las personas que se las tenga que reconocer, a las instituciones que se las tengan que reconocer, así como el gobierno federal ha hecho un buen trabajo, la Cruz Roja también ha hecho un buen trabajo y han estado apoyando, pero se necesita apoyar todavía más, se necesita que todos estemos unidos para tratar de sacarlo adelante y también se necesita que la gente diga la verdad en las cosas como son. Por supuesto que las Fuerzas Armadas han cometido errores, los elementos de las Fuerzas Armadas han cometido errores, muchas veces lo hemos visto, pero que calumnien diciendo que el ejército estaba asaltando y el elemento de la Guardia Nacional a todas las personas que querían ir de chimpancingo hacia Acapulco, eso se me hace una infamia, Vicente, ¿no? Entonces creo que es importante. ¿Esa sería la mentira que más te encabrona? No, hay muchísimas, no, no, hay muchísimas, pero como no estoy yo en Acapulco para poder desmentir algunas otras, aunque yo tenga conocimiento, esa por ejemplo, a ver, yo subí un video que todos ustedes lo pudimos ver en el chat de Sin Censura y después decían que supuestamente esa la persona era un hermano mío que habíamos inventado el video, que no habíamos llevado nada, que no nos encontramos en Acapulco, o sea, a ese grado de difamación han llegado a estas personas y estos cabrones para tratar de decir que no se está haciendo nada, utilizan el que la gente esté molesta, esté frustrada para llegar y decir es que no está llegando los apoyos y por qué no sacan a las miles de personas que sí han agradecido el apoyo que se ha estado recibiendo, las plantas potabilizadoras, el trabajo que está llevando a cabo. Bueno, escucho comentarios hasta de crítica de por qué tenemos un ejército tan rudimentario que con machetes se esté limpiando la calle, pues porque primero se tienen que hacer cierto tipo de trabajos de acuerdo al mismo plan de N3 para posteriormente meter la maquinaria. Hay que entender algo, lo explico en la misma columna, la Ley General de Protección Civil explica cuáles son las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo y cómo tendrían que ser. Las personas que les ha tocado, por desgracia, vivir una situación de este estilo que para poderla comparar honestamente, el grado de devastación que vimos aquí, lo único que a mí se me ocurre es el temblor, el terremoto de 1985 para ser justos y las personas que vivíamos en la Ciudad de México, aunque éramos pequeños, vimos el grado de devastación que existió. Entonces creo que tenemos que ser justos y no politizar el tema y reconocerla a quienes se le tengan que reconocer. Hay muchas cosas que me han molestado, pero me meten las que yo conozco sobre el tema, porque hay algunas otras cuestiones, por ejemplo, yo no sé de cuestiones meteorológicas y aunque sí he preguntado a especialistas, ellos me dan la versión de lo que ellos consideran que sucedió realmente. Por eso hablo de lo que yo conozco, tampoco soy tu amigo. ¿Quieres otro ejemplo para enojarte? A lo mejor por ahí sí te sale...